Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Mira Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Viva Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Mira Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mira Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Mira Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. No porque no estás, Lot unless no, sinis, duro. No, 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 no. ¡Así eres tú! ¡Así eres tú!